Muy buenas y bienvenidos a tu programa diario de Amanecer Libertario y el día de hoy vamos a comentar las últimas noticias de la política peruana y es que Pedro Castillo de nuevo vuelve a romper todo lo que dijo en la segunda vuelta y esto confirma que solamente las personas más ingenuas o que más o menos no tenían ninguna relación con la política estaban equivocadas. No dijeron que se iba a moderar, no se moderó, no dijeron que se iba a separar de Vladimir Cerrón, no se separó, no dijeron que los Bermejos no iban a gobernar y prácticamente están juntando firmas para una nueva constitución y todo esto que ha provocado que los ricos vuelvan a salir del país y es que a ver te explico una moneda está solventada por la confianza que tengan los inversores sobre un país. ¿Qué quiere decir esto? Que si el país interviene en la economía este país tenderá empobrecerse y empobrecerá a las personas que metan su dinero en este país. Es por eso que cualquier persona lógica y razonable cuando sabe que va a entrar un castillo antimercado, antilibertad económica, sacas tu dinero y te vas a otro país que sí te dé seguridad jurídica porque esto proteger estas dos cosas se llama seguridad jurídica. Entonces Pedro Castillo no asegura nada de eso, al contrario su posición ideológica que no tiene nada que ver con la realidad y es totalmente fracasada, le impide ver que está destruyendo al país incluso antes de asumir. El salario mínimo ha bajado casi 50 dólares por lo que he estado viendo, solamente con la subida del dólar y ahora el dólar ha vuelto a subir porque Pedro Castillo sigue con la misma cantaleta de asamblea constituyente y que eso es dar un golpe porque no es constitucional. No existe figura constitucional para alcanzar la asamblea constituyente y han soltado unas perlas y te voy a mostrar las contradicciones de esta gente porque si otros medios de comunicación no te hablan de este tema, pues tengo que aprovechar. Si otros medios de comunicación se lo callan, Amanecer Libertario te lo va a explicar todo porque esto no lo vas a ver en la televisión, lo vas a ver cortado a trocitos o lo vas a ver una parte. Lo ideal es que veamos toda la línea de tiempo y se comprueben las hipocresías y el gran peligro que representa este señor Pedro Castillo para este país. Keiko Fujimori representa peligro. Por supuesto, el fujimorismo es lo peor, pero ahora bien, una asamblea constituyente con miras hacia una estatización total de la economía, ya verás tú cuál es peor según tú, según eso. Así que vamos a ver inmediatamente esta noticia y lo tenemos aquí. Para empezar, ¿qué ha pasado con el dólar? Que es algo que te indica cómo está la economía peruana. Bueno, la economía peruana está así. Dólar sube 3.89 tras declaraciones de castillo sobre asamblea constituyente. El billete verde revirtió su tendencia y anotó un incremento de 0,47 con respecto al cierre del jueves. ¿Y por qué es importante comentar esto? Bueno, esto le cierra la boca a todas las personas que decían en realidad el dólar no sube por castillo, sube porque hay desconfianza, son elecciones, hay incertidumbre y ya está. No, amigos míos, lo que pasa es que hay que decirlo con todas sus letras y esto no te lo va a decir ningún analista que esté en la televisión porque es impopular decirlo, pero yo no estoy aquí para ganarme likes o para ganarme nada, sino para decirte las cosas como son, le duela quien le duela. El dólar sube y ha subido tanto y está en máximos históricos por miedo a Pedro Castillo y su socialismo. Es por eso que la gente que tiene dinero y que hace que el dólar esté bajo en este país se está yendo. Todos los componentes electrónicos están encareciéndose. Los granos, el pollo, el trigo, la harina, la azúcar. Se están acelerando su incremento de precios. La verdad es que es increíble. Vamos a leer lo que él ha dicho. El 28 de julio, iniciándose el mensaje a la nación, vamos a ponerle frente al Congreso el primer pedido del pueblo que agende inmediatamente la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente para hacer con el pueblo la primera constitución del pueblo. Y ahora bien, acá hay dos aspectos que hay que remarcarle a este señor que no es que sea tonto, porque no es tonto. Lo que pasa es que mucha gente se ha creído el cuento del sombrerito, se ha creído el cuento de que es un rondero, se ha creído el cuento que es una persona humilde, que tiene buenas intenciones y que el malo es Bermejo y que el malo es Serrón. Obviamente ellos son peores, pero Pedro Castillo no es ningún santo. A ver, hay dos facciones. Hay el Pedro Castillo que nos dice que quiere un referéndum y hay otro Pedro Castillo que nos dice que no quiere cambiar la constitución. Y ahora que me acuerdo, hay otro Pedro Castillo que nos dice Asamblea Constituyente. ¿A quién le creemos? Yo le creo al Pedro Castillo de la Asamblea Constituyente porque ese Pedro Castillo es el que gana en primera vuelta y el que muestra su verdadero rostro para ganarse a la ciudadanía. Segundo, acá hay otra cosa muy, muy interesante. Dice, vamos a ponerle frente al Congreso el primer pedido del pueblo. ¿Qué pueblo? Tú no representas a nadie, Pedro Castillo. Representas a la gente que te votó y eso, porque en las encuestas de Datum sobre cambio de constitución, la mayoría está en contra. Lo que me dice a mí que la mayoría de personas o gran parte de las personas que votaron por ti lo hicieron por odio a Keiko, no porque querían un socialismo en el Perú, lo cual es bueno y a la vez es malo. Bueno, porque la gente todavía está cuerda en decir, oye, que el Estado sea enorme y destruya la actividad económica privada, ¿no nos va a ser más pobres? ¿El Estado de qué se sostiene? ¿No se sostiene de impuestos de la gente? ¿Cómo vas a destruir la fuente de ingresos del Estado y planeas agrandar al Estado lo máximo posible? ¿Qué? ¿No vas a transformar en Cuba donde el salario promedio es cuatro dólares o diez dólares? ¿Verdad? Algo de coherencia. Y lo otro malo es que prefirieron el odio a Keiko, perdón, prefirieron el socialismo que votar por Keiko, lo cual es bueno, cuestionable, los entenderé por algún lado. Pero esto es lo que está pasando y nadie más te lo va a decir. ¿Y quieres ver la hipocresía de Pedro Castillo? Ok, lo vamos a ver. Uy, qué grandes incoherencias, ¿verdad? Pedro Castillo, vamos a ser respetuosos de esta constitución y sus instituciones hasta que el pueblo lo decía. El candidato de Perú Libre reiteró que será respetuoso de la constitución del 93 y sus instituciones hasta que el pueblo lo decía. ¿Sabes cómo se llama esto? Este tipo es un populista a los Chávez. Para mí este es otro Chávez, otro Castro. Hasta que el pueblo lo decía. ¿Acaso tú representas a todo el pueblo peruano o representas a una parte del pueblo que votó sinceramente por ti? ¿Representas a todo el pueblo peruano? Por supuesto que no, porque a mí tú no me representas absolutamente para nada. Para nada. Y tendrás que gobernar. Sí, yo no estoy en contra de que gobiernes. Estoy en contra que apliques el ideario de Serrón. Que eso es el hambre, eso es la miseria y eso es la pobreza. Pero hay otras personas como Sigrid Bazán que no conocen la constitución. Nuestra querida amiga Sigrid Bazán dice lo siguiente. El camino para la asamblea constituyente es que el pueblo lo decía mediante referéndum. Oye, ¿asamblea constituyente? No que primero, no que primero el referéndum. Pero bueno, o sea, ah bueno, está proponiendo el referéndum. Pero acá Pedro Castillo no dice algo de referéndum o no dice primero la asamblea constituyente. Bueno, que se decían primero. El nuevo congreso no puede ser un obstáculo para las voces que representa la nueva constitución. ¿Cómo que el congreso no puede ser un obstáculo para las voces que representa la nueva constitución? ¿Qué carepalo? Deben hacer del pueblo y no de la dictadura de la de 1993. A ver, a ver, a ver. No es por defender a Fujimori. Es lo que pasó. Hubo el autogolpe y después se convoca a una asamblea constituyente donde se redacta la constitución del 93 y donde participan partidos de izquierda. Y esa asamblea constituyente fue libre, entre comillas. ¿Fue después de un golpe de estado? Sí, por supuesto. Toda la razón. Fujimori dictador y lo peor que le pasó al Perú en muchas casos. Totalmente acuerdo. Nadie va a defender a ese maldito. Pero para la gente que no lo conozca participaron gente izquierda, muchas partidos de izquierda en la asamblea. Así que decir que nace la dictadura como que... Lo pondría en duda. Pero ¿qué es lo que pasa? Que me encanta esta respuesta que le da César Medina. Hola Siri, te presento la constitución y su artículo 206. Espero que se lleven bien, sobre todo ahora que serás congresista. Hay dos mecanismos de reforma de la constitución y ambos pasan por el congreso. Te adelanto que violar la constitución tiene consecuencias graves. Sí, se llama golpismo. ¿Y Siri Bazán? El espíritu por lo menos está ahí para no decir otra cosa. Y luego tenemos a nuestra querida amiga Bexy Chávez, que es una congresista electa por Perú Libre. ¿Qué es? ¿Qué perlitas ha soltado? Bueno, cuando todo el mundo decía que Pedro Castilla y Blaymí Cerrón estaban por línea diferentes, ella dice, tienen una excelente relación. No se han distanciado. Ya lo sabíamos. Perfecto. Luego, supuestamente, dice Iniciativa de Bermejo para recolectar firmas no cuenta con respaldos de la bancada, según vocero. Alex Párez, vocero de Perú Libre, se refirió a la Iniciativa de Guillermo de Bermejo para alcanzar las firmas. Dice, la idea es que se consulte a la ciudadanía si estamos en un momento de ir tal, 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 tal. Pero bueno, yo no lo veo creíble. Después de todo lo que hemos visto, esto para mí no es creíble. Lo que sí, Pedro Castillo dice esto. Preparémonos no solo para gestar este gobierno, sino para sostenerlo. Dios nos coja confesados. Y por último, esta joyita de Bexy Chávez. Afirma que una eventual nueva constitución no será de corte socialista. Bravo, bravo. ¿Cuál te creo? Pedro Castillo y Blaymir Serrón no se han distanciado? Y ahora me dices que eventual nueva constitución. Si no se han... A ver, a ver. Si no se han distanciado y Blaymir Serrón es un marxista leninista, ¿por qué habría que creerte que la nueva constitución no será socialista? Digo yo, ¿no? Digo yo, ¿no? No vaya a ser que nos querrá decir que ahora la nueva constitución será libertaria, será anarcocapitalista, sin estado. Prácticamente será. Y te imaginas porque que yo sepa de dos marxistas leninistas va a salir una constitución marxista. ¿Por qué? Porque Pedro Castillo ni siquiera quiere una constitución elegida prácticamente por el pueblo. Quiere cupos. Quiere que la mitad de la constitución sea escrita no por gente votada por el pueblo que él dice representar, sino por gente de sindicatos, organizaciones, ONG, sindicalistas y toda la gente que piensa como él, independientemente de su puesto o posición de trabajo. Que Dios nos coja confesados. Comparte la información que has escuchado. Ahorita tú, si tú no te haces loco, comparte esto. Lo único que tienes que hacer es darle like, suscribirte, activar la campanita por si no lo has activado y luego hay un botón que dice compartir. Ese link lo pegas en tus grupos de WhatsApp, lo pegas en tu grupo de Telegram, lo pegas en tu perfil de Facebook o lo pegas en tu historia de Instagram. Me etiquetas, te reetiqueto en mis historias y así hacemos tendencia o me etiquetas en Instagram, en Twitter, perdón. Así que nos estaremos viendo en el próximo programa. Un saludo y hasta pronto.